hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina hoy vamos a preparar una receta nueva receta típica de marruecos brevete pollo con aceitunas y fideos chinos o fideos de arroz voy a explicar la receta paso a paso de una manera sencilla desmila empezamos en una sartén hemos puesto aquí dos cebollas que hemos cortado muy finita también hemos puesto los dientes de ajo añadimos dos o tres cucharas de aceite de oliva y freímos todo un poquito como ven ya tenemos la cebolla bien frita ahora añadimos pechuga del pollo 350 gramos añadimos también media cuchara de sal una cuchara pequeña de jengibri media cuchara pequeña de pimenta una cuchara pequeña de curcuma media cuchara pequeña del sazonador del pollo dos cuchara de salsa de arisa opcional y mezclamos todo y aparte aquí tenemos en el bol 100 gramos de fideos chinos o fideos de arroz ahora voy a añadir agua caliente la dejamos reposar unos cinco minutos y luego la escurrimos muy bien y la cortamos trocitos como ves hemos puesto aquí un poquito de perejil así dos cucharas ahora añadimos dos cucharas de salsa también de soja y seguimos mezclando tenemos que cocinar el pollo muy bien ahora voy a añadir medio vaso pequeño de agua y voy a tapar la sartén hasta que se cocine todo bien y se seque muy bien del agua ahora como ves ya tenemos relleno bien bien cocinado no tenemos ninguna gota del caldo ahora cortamos un poquito ahora cortamos un poquito los fideos que hemos cortado mezclamos todo y apagamos el fuego y dejamos nuestro relleno hasta que se enfríe totalmente y luego pasamos para rellenar nuestras brevas aquí tenemos relleno que está bien frío y tenemos también la pasta brick como ves las hojas de brick vienen así tenemos que cortarlas en tiras largadas con la ayuda de un cartón voy a cortar tiras puedes elegir la medida que quieres no hay una medida exacta cada hoja la hemos cortado en cuatro tiras ahora cogemos una tira la untamos con un poquito de mantequilla fondida echamos un poquito de la mezcla y empezamos a dar forma de un triángulo de esta manera cortamos lo que queda con un tejero y luego pegamos este trozo con un poquito de harina aquí tengo solo harina que hemos mezclado con agua voy a repetir montamos un poquito la tira colocamos la mezcla y empezamos a dar la forma una vez a la izquierda y otra vez a la derecha a la derecha voy a la izquierda Y voy a seguir. Y voy a seguir así hasta que termine todo. Como veis hemos terminado de rellenar a nuestros brevas. Puedes congelarlos así sin cocinar. Solo la ponemos en una bandeja en el congelador hasta que se sequen. De esta manera. Y luego los recogemos y los metemos en una bolsa. Y sacamos solo un poquito, un poquito. Y para mí voy a cocinarlos ahora para el store. Aquí tengo un poquito de mantequilla. La untamos otra vez por fuera. Y la metimos en el horno que hemos precalentado antes a 180 grados. Hasta que se vuelven doraditos. Unos 15 hasta 20 minutos. Después de 20 minutos como veis ya tenemos nuestras brevas listas. Están súper crujientes y muy ricas. Espero que la receta de hoy os guste. Darle a like. Suscribiros al canal. Es gratis. Compartir el video con vuestros familiares y amigos. Y cualquier duda déjamela en los comentarios. Y tengo en mi canal algunas recetas diferentes del brevat saladas. Voy a dejar el link de cada receta abajo con los ingredientes. Y hasta la próxima receta. Inshallah. Gracias.